Disculpen, no importa cómo ustedes hayan venido vestidos, porque esto es una cuestión informal. A él perdón, Luis. No, 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 no hay problema con eso. Lo que pasa es que yo no quise hacer este tipo una boda estrendosa o aparatosa, porque quise hacer algo privado con mis amistades. Lo importante es casar que a mí me gusta la mujer que te ama. Miren, yo incluso... ¡Pueso! 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 ¿Qué llamó? No soy yo, no soy yo. ¡Pase! ¡Pase! ¡Me quiero calmar! ¡Ah, pero mira! ¡Ah, pero la fiesta! ¡Ey, esta boda está heavy! ¡Santi-clos sin dinero! ¡Esta! 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 Mira, minguín. ¡Minguín! Yo tengo dos meses atrás de aquí para que me pague la renta del CAAT. ¡Ey! Bueno, lo que pasa es que ahora estaba amarrado en la boda. Sí, pero coge el teléfono. Bueno...